¿Qué pasa si tu niña se pone esos shorts chiquitos a los 16 años enseñando nalga? No hombre, es que así se tiene que abrir, llevarla a la escuela, no al cerco, hasta adentro, hasta el salón, a su asiento, aquí mi hija, para que me mire, papá me estás poniendo en vergüenza, para decirle, ándele cabrón, así sabe como me siento yo, órale.